¡Suscríbete al canal! Hasta hoy. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana y día súper importante también el viernes. Ahora vamos a ver los datos que son importantes y que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Pero bueno, decía Tony Judd que la única forma de que todos, incluso los gorrones, paguemos por un servicio de correos, por ejemplo, es mediante impuestos universales. Bueno, ya sabéis que llevan tiempo intentando que, bueno, pues ese 15% que lo paguen todas las empresas globalmente, estén en un país o fiscal o no, intentando llegar a acuerdos. Pero como que todo se desvanece ahora con la crisis y todo esto, como que vamos a dejarlo y ya, ya veremos a ver si algún día esto se soluciona. A ver, el tema de impuestos, evidentemente, es importante. Un país no puede mantenerse sin impuestos. Esto hay que ser serios. Yo sé que hay mucho anarquista, ¿vale? Pero la realidad es que sin pagar impuestos es imposible mantener un país. No se sostiene. No hay tutía. O sea, que la cantidad es mala, que es un robo, sí. Que la gestión, porque al final nosotros contratamos durante cuatro años, cinco años, dependiendo del país que sea, a X personajes para que gestionen ese dinero y lo gestionen correctamente. Entonces, yo no creo que haya que subir impuestos. Incluso creo que se podrían bajar. Pero, ¿qué hay que hacer? Optimizar la gestión de esos impuestos. No tirarlos a la basura o tirarlos al váter y luego tirar de la cadena, como pasa en un montón de sitios. Yo me pongo enfermo. ¿Vale? Pero no es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el ganar dinerito, que todo nuestro problema sea pagar impuestos. Y nuestro problema, al final, es pagar impuestos. Eso quiere decir que ganamos dinero. Con lo cual, pero para pagar impuestos, ¿vale? El primer paso es ganar dinero. Porque hay mucha gente que, bueno, veréis dentro de poco, pues estoy haciendo un vídeo sobre la formación y demás, el curso. Y es que hay mucha gente que tú dices, tú, vamos a ganar dinero. ¿Quiere ganar más dinero? Joder, pero es que voy a pagar mucho hacienda. Coño, que ese sea tu problema. Primero gana dinero, no me jodas. O sea, no gana un puto euro en toda tu puta vida. Y ahora estás pensando en lo que le vas a pagar a Hacienda sin haberlo ganado. Estás empezando la casa por el tejado. Así nos va. Así nos va. Y, bueno, sobre el tema de estos impuestos, vamos a hablar, estoy preparando un vídeo especial para que nos demos cuenta, primero, de su necesidad, de por qué son importantes, y de lo que acarrea también su abuso. ¿Vale? Porque cuando se abusa y se exprime demasiado a la gente, al final pasan cosas que son muy malas. Muy, muy malas. Para todos. Entonces, yo creo que nuestros dirigentes deberían empezar a frenar un poco, a parar un poco, y a gestionar correctamente, a optimizar toda esa gestión. Porque hay muchísimo dinero, o sea, es exagerado, y encima es descarado, les toca un pie, les da igual, y lo estamos viendo cada día en el Congreso de los Diputados, lo estamos viendo cada día en los Ministerios, lo estamos viendo cada día en cualquier entrevista, les da igual. Les es indiferente. Pues yo creo que deberían empezar a tener cuidado. Deberían empezar a tener cuidado. Mucho cuidado. Porque sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando el pueblo empieza a estar descontento. Cuando las clases bajas están descontentas, malo. Cuando las clases medias están descontentas, es cuando empiezan a ruedar cabezas. Y las cabezas que ruedan, evidentemente, son las de los que están ahí. Pero bueno, ellos verán si cada uno se juega como es de no, cada uno se suicida como quiere. En fin, a tener en cuenta, mañana tenemos IPC en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver si la subyacente está bien, si baja a donde tiene que bajar. Bueno, os voy a dejar el link al calendario. Lo he dejado varias veces, pero bueno, os vuelvo a dejar el link al calendario en investing.com. Creo que es el sitio más adecuado para ir viéndolo, para que lo podáis ir siguiendo. Y veáis qué cosas son importantes, ¿no? Importante y más importante que el IPC, que lo llevo diciendo tiempo, comienzan temporada de resultados empresariales. Vamos a ver qué tal se ha dado. Vamos a ver qué tal se ha dado. A mí me interesa más quizás el siguiente trimestre, pero... Sobre todo por la duración que pueda tener todo este Benengena en el que estamos metidos. Pero este creo que es importante. Creo que va a ser bastante importante. Entonces, bueno, empezamos ya con Wells Fargo, Citibrook, Bank of America, JP Morgan... ¿Vale? Toda BlackRock también tiene que dar... Pobrecitos, ¿no? Hay que estar en bancarrota. Tienen que dar datos. El PIB de Reino Unido también lo tenemos el viernes. Todo esto va el viernes. PIB de Reino Unido lo tenemos el viernes también. Y, bueno, datos de la Eurozona, también el crecimiento anual de Alemania, importante. Y el IPC también en Japón. ¿Vale? Entonces, tenemos una segunda mitad de la semana convulsa, interesante. No os fijéis solamente en los tipos de interés... O sea, en el IPC y su consecuencia sobre los tipos de interés. Esperemos que baje donde se espera. Según calendario espera, a ver, previsión 6 y medio. Anterior fue 7.1. Esperamos 6 y medio. Vamos a ver, vamos a ver qué datos nos dan. ¿Vale? Porque la subyacente es la que preocupa. A ver qué tal se ha movido. Y en base a eso... Bueno, horario. Mañana a las 14.30. ¿Vale? Mañana no hay reunión del phone ni cosas de estas. Con lo cual es a las 14.30 cuando dan el dato. Y una vez que dan el dato, apertura. Y a ver qué tal sienta el mercado. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo está el SP500. Que ha tenido esa caída, parte inferior. Y, bueno, algo de más que si no me lío. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, sin falta. Ya, ahora mismo, en este mismo instante. Puedes hacer... ¡Cling! Y suscribirte. Porque, insisto, es gratis. Bueno, SP500 os decíamos por la mañana. Que se nos había venido a hacer pullback justo a la línea de tendencia. En confluencia con la parte inferior de esta zona de resistencia. Y, de momento, pum, sale disparado. Y seguimos a la alza. La siguiente vela. Primero, la primera verde ha cubierto toda la zona de resistencia. La siguiente se viene a intentar atacar la parte superior de la resistencia. Y a ver si la rompe la zona de 3.900. Acaba de empezar. O sea que tampoco le podemos pedir pedas a la leyera. Nos queda todavía cuatro horas para cerrar. Así que, bien. Vamos a ver si genera divergencia bajista. Porque aquí todavía no la estamos viendo. Si vamos a una hora, ¿vale? Tampoco. Aquí, de momento, divergencia bajista no tenemos. Pero, oh, pero. En Bitcoin. What's happening? En Bitcoin. Pues, de momento, teníamos una divergencia interesante en una hora. Y se ha acentuado. Ay, 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 ay. Vale. En principio, teníamos una muy pequeñita. De aquí a aquí. Vale. Una muy chiquinina. Prácticamente, bueno. Esto tenía un buen ángulo. Vale. Pero esto tenía poco ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que el ángulo ha cambiado. Un poquito. Este se ha quedado un poco horizontal todavía. Vale. Vamos a esperar. Pero está cambiando. Tiene pinta de que, de momento, este es brutal. Antes era al revés, ¿no? Este. Era brutal. Y este. Bueno. Pues lo teníamos entre estos dos puntos. ¿Qué hizo? Romperlo. Lo que pasa muchas veces, ¿no? Rompo la divergencia. Y genero otra. Y está generando otra. Que es, ni más ni menos, que esta que tenemos aquí. Vale. Pam, pam, pam. Ahora. ¡Tachán! ¿Qué pasará en cuanto se angule? Un poquito más. Está. Bueno. ¿Pero qué ha pasado en este transcurso de tiempo? Algo más importante. Vamos a quitar estas dos líneas para que no nos fastidien. Líneas que no rayas. Que os veo. Capullos. Bueno. Pues. Que aquí ha empezado a generar divergencia bajista en cuatro horas. Que no la teníamos y era la que estábamos buscando. Porque es más importante. Primero, ya en cuatro horas se nos ha venido al pico. Tenemos, pum. Por un lado, divergencia bajista aquí. Por otro lado, divergencia bajista en el precio. Aquí hay una pequeña ruptura. Y por otro lado, pum. Angulación al alza en cuatro horas. Esta es más importante que la de cuatro horas, evidentemente. La de el volumen de momento vamos a dejarla. Porque, bueno, pues aquí la rompió. Y es probable que tal y como estamos a una hora cuarenta y cuatro horas del cierre, la siguiente vela tenga más volumen. Con lo cual no nos vale. Pero sí que genere un ángulo y lo está generando poco a poco. Cada vez más mayor. A cuerpos, ¿vale? Aquí la divergencia, a no ser que sea oculta, ¿vale? Nos vamos al cuerpo de las velas. ¿Por qué? Porque el RSI lo que nos muestra en la gráfica es el cierre. Con lo cual, si vamos a cierres, vamos a cierres. Esto, si vamos a roles, vamos a roles. Y si vamos a setas, vamos a setas. Pues igual, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Máximos ascendentes, máximos descendentes. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué pasa con los mínimos. A ver si empezamos a tener mínimos descendentes y mínimos ascendentes. Con lo cual nos indicaría una potencia importante. Bien, lo digo para que vayamos preparando la vaselina por si acaso, ¿vale? Estamos en punto. Un toque, dos toques a la parte superior del RSI. También tenemos una divergencia que el ángulo es un poquito más grande en nuestro Alerge. Este indicador, el Alerge, que es muy importante. Mientras no baje de la línea de puntos rojos, ¿vale? Mientras esto no baje aquí, de la línea de puntos rojos, podemos seguir creciendo incluso aunque tenga una caída y luego una recuperación. Podemos seguir subiendo poco a poco, ¿vale? Esto es así. Este le tenéis completamente gratis en el canal. Si entráis dentro del canal y buscáis indicador gratis, os va a salir. Si no, os sale por aquí arriba que seguramente os saldrá alguno que ponga indicador, no sé qué. Ah, pues ahí está. Bien. Entonces, tener muy en cuenta esas divergencias porque pueden pasar facturas. De momento estamos en una zona muy, muy bonita. A ver si pasamos los 17, aquí, ni para poder intentar atacar la zona de 18, que es donde tenemos el siguiente punto pivote interesante. Está un poquito desgasta la cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en diario, en diario, hemos pasado primero. ¿Veis lo que está pasando? Hemos pasado esta zona de máximo relativo anterior en el RSI. La hemos pasado. Con lo cual, bueno, pues vamos a viajar al siguiente punto interesante. Está en la zona de 59,5, aproximadamente, 60 puntos RSI. Pues bueno, si después hacemos un pullback para volver a subir, pues estaría bastante bien. Porque si no, vamos desgastándolo muy rápido. Nos lo comemos muy rápido y al final lo que hacemos es meternos una opción sin haber conseguido llegar hasta el cierre de aquí en 17.000... ¿Cuánto estamos? Este cierre de aquí. 17.820... 20 leches. 17.800, ¿vale? Un poquito más arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal terminamos. El volumen importante, ¿vale? El semanal, intentar también cerrar por la encima de esta zona verde que teníamos. Vamos, importante que estamos haciendo la vela y que estamos haciendo una vela verde por encima de esta vela, de ese cierre, de ese cierre y de este cierre. Pero vamos a encender nuestro querido All-in-One que nos marca más lo que decíamos. ¿Veis? Como nuestra línea de medias de color rojo ha pasado a color verde, está haciendo la cuna para intentar ir a la alza. Primera resistencia importante y dinámica. Importante y dinámica. La estática ya la sabemos, lo hemos hablado antes. 18, ¿vale? La zona de 18.000, porque si nos vamos a diario, tenemos este máximo de aquí, 18.000. Más o menos, 18.000 y pico, bueno, se cerró aquí en 18.400, que sería lo suyo. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento, vamos a hacernos en 18.000. Semanal. Se va a juntar esa zona de 18.000 aproximadamente con la EMA 20 en semanal. Esto es crucial. Intentar y, si es posible pasarla, sería perfecto para empezar a pensar en más cosas. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí tenemos confluencia. Primero, este máximo, la zona de 18.400, zona de 18, que es donde nos vamos a juntar con la EMA 20, ¿vale? Esta línea naranjita, nuestra línea nitro, que también ahí empieza a ponerse horizontal, eso es muy bueno. Pero, fijaros que tenemos esta línea de tendencia, con un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, otro máximo aquí, otro máximo aquí, otro máximo aquí. Si consiguieramos tocarla y pasarla, y dar por fin, por fin, un primer toque a lo que es la línea de tendencia principal, que viene desde el punto inicial de noviembre del 21, siguiente toque en marzo del 22, y conseguir dar ya en el año 23, manda webs, un toque a esa línea, sería un puntazo, nos llevaría a la zona de 21.000 aproximadamente, este punto pivote importante semanal que tenemos aquí, zona de 21.980 aproximadamente, y a partir de ahí podríamos empezar a pensar en cosas. Si eso no se produce, no podemos pensar en nada, ¿vale? Hay que ser realistas, de la real, y del biló también, de todo hay que ser, hay que ser de los buenos. Y lo buenos son todos, ¿cómo se lo curran, eh? Fijaros, ¿cómo tenemos nuestro querido R6 semanal? Toque, 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 ruptura, apoyo, y seguimos lateralizando. Esto es lo que nos mata, el no ir más arriba. En diario, evidentemente, ya tuvimos, es la línea naranja, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, pasamos y nos apoyamos, lo perdimos, hemos, una, y acabamos de romper. Bien, eso es lo que buscamos, ruptura, pero una ruptura clara, y nos tenemos que ir a una zona un poquito más arribita. Nos tenemos que ir a intentar tocar la zona de 70 para poder hacer algo. Si no, nos podemos olvidar, ¿vale? Bueno, vamos a parar el árbol de Navidad. Takata, que nos dice muchas cosas, pero si no, tenemos demasiado, demasiado borrones. Bien, dicho esto, lo dicho, ¿vale? Cuatro horas está desgastándose bastante. Vemos que empieza a generar ya una divergencia con RSI interesante. Vigilar muy bien el volumen, ¿vale? Porque aquí ha ido decayendo, ha habido una vela muy buena. Esta vela creo que también va a ser bastante buena de volumen, aunque decaerá de esta anterior. Vamos a ver cómo desarrolla y qué nos dice mañana con el tema de IPCs y la tirada de resultados empresariales que empiezan el viernes. A mí no me mola cuando empiecen los viernes, porque, claro, te dejan un, te pueden dejar un fin de semana chungo, pero, ¿qué pasa? Que son los bancos, y los bancos con la subida de tipos de interés ganan dinerito. Entonces, nos dejan un buen sabor de boca para quizás el lunes o el martes, cuando sigan dando resultados, nos corten la lengua y nos las papilas gustativas y todo. Y ya se nos quiten las ganas. Pero bueno, ya veremos a ver cómo reacciona la cosa. En fin, Bitcoin está bien, está haciéndolo bastante bien, aunque ya, ya digo, tenemos esas primeras divergencias negativas. Ethereum, tres cuartas de lo mismo, un poquitito más flojo, lo veo. Un poquitito más flojo, debería haber empujado un poquito más. El Total Market, verde, que tequilo verde. No es un gran porcentaje en diarios, no llega al 1%, pero bueno, está bastante bien. Y la dominancia de Bitcoin, como decíamos esta mañana, haciendo, bueno, lo que tiene que hacer, una zona en esa confluencia entre la línea de tendencia y la línea horizontal que dábamos marcada, donde parar, a ver si va a ir arriba otra vez, hacer dobles techos, si va a seguir cayendo y lo va a perder, igual que hizo en esta otra ocasión, que tonteó un poquito aquí con la línea de tendencia, y al final se vino abajo, pues si tonteó un poquito y se nos viene abajo, pues sería muy bueno para las altcoins. Por otro lado, el dólar index ha parado, ha frenado. Teníamos una vela un poquitito más roja, no mucho más, era un poquitito más roja esta mañana. Bueno, pues ahí intenta ser ver, intenta rebotar y recuperar la zona que acaba de perder. La reclama. Pero yo no creo que pueda hacer mucho, ¿vale? Mientras no haya más noticias de subidas de tipos reales, con decisión tomada, no creo que vaya a tener mucha guerra. Ahora, necesita también, por otra parte, aflojar un poco la tensión del dólar, porque si no, tampoco le viene muy bien para sus exportaciones. Cuidado, ¿eh? Aunque el resto del mundo se mueva en dólares, no es muy bueno que la moneda principal esté tan tensa. Por otra parte, Zilica y compañía, bueno, perdón, altcoins en general están bastante bien. Vamos a quitarla aquí, que nos lo han quitado de Binance, aunque bueno, yo lo tengo en Binance por costumbre, pero bueno, ya iremos cambiando. En el lado positivo, pues sigue FED. Hombre, jod, por aquí, 8.93. Bastante bien, ¿no? Tiene una buena arrancada hasta la media de 100. Igual que todas, ¿vale? La U que decíamos, vienen a cerrarla y después seguramente irán a por la media de 200 o incluso el punto pivote siguiente que tienen todas bastante bien marcado. Gala Games, pues ya ha cumplido otros 6.54, está cerrando. Va a cerrar por encima de la media de 200, cosa que es súper potente. Veis cómo cerró la U, después de la U y la media de 100, se nos fue la de 200 que ha coincidido con el punto de pivote. Bueno, pues está por encima de la media de 200. Esto es muy, muy potente, muy potente. Los Presearch, dinero gratis a 4 centavos con 32, otro 6.42 arriba. Muy, muy bien. Shiba, otro 5 y pico arriba. Fantástico y Chili también. O sea que, bueno, está siendo un día bastante, bastante bueno para las altcoins. Enhorabuena a los premiados. Y cuidado, ¿vale? Tener mucho cuidadito porque vemos que muchas están ya en un punto... Oju, oju, oju. Vigíralas bien, ¿vale? Que nos pille el toro, que luego nos comemos las uñas y decimos que, madre mía la que me ha pillado. Bien, dicho esto, perfecto. Los movimientos que está haciendo Bitcoin siguen siendo buenos, muy buenos. Esta vez, cuando ha caído, no ha llegado a apoyarse un poquito más abajo y creo que hubiera sido bastante mejor. De momento tenemos dos puntos de máxima, pero fijaros dónde está el RSI, ¿vale? Con lo cual, muy atentos a un posible doble techo y que pudiera, como poco, volver a bajar a los 17.172 o venirse a apoyar a los 17, ¿vale? Podría ser perfectamente, perfectísimamente. Vamos a ver la fuerza que nos imprime mañana los datos y si le gusta el mercado, tanda chicha. Bueno, serían muy buenas noticias. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquitito de liquidez para las oportunidades que han de venir, que van a venir más todavía y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.